1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Exes in the oh-oh-oh, they haunt me Like those, they want me to make them all They won't let go my exes in the oh-oh-oh, they haunt me Buenas mis bellas hermosas Good morning por la mañana Estamos a jueves Ya estamos a jueves, chicas Hoy es jueves 8 de junio Y bueno, pues apenas hoy les estoy vloggeando No les había vloggeado, ayer en todo el día no les vloggeé ¿Qué, mi amor? No quiere fiesta, mami ¿Pizza? No quiere fiesta, mami ¿Fiesta? Ok, ella quiere fiesta Este, ayer no les vloggeé mis bellas en todo el día Porque, ah, pues como ya vieron, llegamos de vacaciones Y ya saben, cuando llegas de vacaciones Pues que a desempacar, que hacer esto, que hacer lo que yo Lo bueno de todo es que no traíamos ropa sucia Porque, ay, que padre que ahí en el hotel Cada cuarto tiene su, es que no es como un cuarto, chicas Ya ustedes vieron, era como un tipo departamentito Bueno, cada departamento tiene su lavador y su secador Así que nosotros llegamos de la playa Nos bañábamos todos y ya que estábamos todos bañados Echábamos la ropa a lavar Así que no trajimos nada de ropa apestosa Ni ropa sucia, ni nada Todo lo trajimos limpio Nada más lo único que llegamos fue, pues a desempacar A guardar la ropa A guardar yo A guardar, por ejemplo, todas las cosas que llevé Como mi maquillaje, mis cosas personales Cada quien hizo lo suyo Junior ha guardado sus cosas Valeria guardó la de ella Yo guardé lo mío, lo de mi esposo y lo de Jimenita Y mi mamá lo de ella Mi papá, pues, mi mamá lo de mi papá Y ya entre mi mamá y yo nos pusimos a guardar todo lo de la Lo que, como llevamos unas cosas de comida Lo que nos sobró, pues a guardarlo Y ya saben, así Y a ponernos a limpiar Así que ayer todo el día, chicas No tuve tiempo de agarrar a la cámara para grabarles Ahorita les cuento que tengo mi cámara En arroz A ver si, a ver si Dios hace el gran milagro y el arroz Y mi cámara se compone Espero que sí, que lo dudo, lo dudo mucho Pero bueno, hay que tener un poquito de fe Luego ya, pues, más tarde me puse a lavar brochas Me puse a editar el video Un video de maquillaje para mi canal de maquillaje Y así, chicas Me puse a hacer mis tratamientos en la cara Me puse los tratamientos en mi cabello Porque yo lo sentía muy, muy feo Ahorita lo siento bien suavecito Y hoy, mis bellas Como ayer no grabé Hoy voy a grabar Tengo pendientes A varios videos Pero hoy voy a grabar, creo que dos Dos videos Así que no de maquillaje Uno de compras Voy a grabar uno de De la coleta Que ya hace bastante que tengo pendiente ese video Y no lo he grabado Y luego también quiero grabar El video del room tour Ay, quiero hacer tantas cosas, chicas Pero neta que nunca me hace el tiempo Pero bueno, lo importante Que ahorita está todo, todo limpio Nada más voy a atender camas Y bueno, mi cama Los niños van a atender la de ellos Vamos a desayunar No sé que vayamos a desayunar Me voy a poner a editarles el vlog Que ayer les subí vlog, chicas Y me voy a poner a preparar todo para mi video Así que sí Pero quería decirles Hola, les quería dar la bienvenida Mis bellas Ay, les cuento que ando súper adolorida Súper cansada Me duele mucho mi espalda Todo me duele Todo, 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 todo me duele Pero sí, mis bellas Así que nada, mis bellas Las veo al ratito Me voy a poner en acción Y nos vemos al ratito Muchitas que la ve Como podrán ver No eran muchas Eran las que había dejado Nada más cuando Me fui Pero ya están lavaditas Lisas para usarse Se quedaron toda la noche Así que creo que Ya se sienten sequitas Ajá Ya ando aquí preparándome Vean mi cabello Que feo Todo alborotado Y hasta me lo alboroto más Vean Ya me eché mi protector de calor Porque me lo voy a rizar Anoche me lo lavé Ya vi en noche, chicas Y así es como ya amanece Sí, me lo voy a rizar Y me voy a poner mis extensiones Porque voy a grabar Un video de maquillaje Y bueno, pues cuando grabo videos De maquillaje Me gusta echarme toda la producción Tanto en el cabello Como en el outfit Y todo eso Y después de el video de maquillaje Pues voy a grabar A video de compras Y ya después de eso Si me queda el tiempo Me quito las extensiones Y grabo finalmente El video de la coleta Porque Ay, chicas Tengo muchos videos atrasados La verdad Y tengo que darme prisa Porque me van a agarrar Como ya saben Aquí en Con los choninos en las manos Y no voy a hacer nada De todo lo que tengo planeado Así que Sí Hoy mínimo quiero hacer Tres videos Tres, tres videos Ya que hoy no vamos a cocinar Porque mi esposito ayer Hizo carne asada Y sobró muchísima carne Entonces es lo que vamos a cenar hoy Carne asada otra vez Así que sí Voy a hacer eso Mis bellas Y pues tardito Les grabo otro poquito Chicas Pues Ay mis bellas Acabé de grabar Ay Me voy para atrás Acabé de grabar el video De maquillaje Que andaba comiendo El video de este maquillaje Vean Es como un smokey eye Tonos ladrillo Ya no traigo labial Porque andaba comiendo Ahorita me lo voy a retocar Porque todavía no acabo de grabar Me falta grabar un video Que es el de la coleta Sí lo voy a grabar Me voy a quitar las extensiones Y ya pues lo voy a grabar Pero Grabé lo más difícil Y lo más importante Que fue el maquillaje Ya grabé el video de compras Ahorita Me estoy midiendo la ropa De hecho traigo este vestido Mis bellas Que es uno de los Que mostré En el video de compras Ya nada más Me falta medirme Una blusa Dos blusas Y unos pantalones Y es todo Y ya termino Y ya me voy a poder A ordenar todo aquí Para grabar el otro video Ajá Pero es Lo que ando haciendo Yo sé que no les he vloggeado En todo el día chicas Pero la verdad es que Sí quería hacer esto Porque quería grabar el video De la coleta mañana Pero mañana es el cumpleaños De mi esposo Entonces no quiero grabar Mañana no quiero hacer Nada de grabar Ni nada de eso Entonces por eso chicas Por eso Ah Pero sí Mis bellas Las veo al ratito Voy a recoger todo Mi desmadre Y a terminar de grabar Los outfits O sea De lo De lo que Desmadre Que tengo aquí chicas Qué pancio Mi amor ¿Qué estás haciendo Corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya recogiste todos los toys? Ajá No es cierto Porque ahorita Los acabo de ver tirados Mira Jimena Ve recógenle Para mi bebé Y sí chicas Pues sí Gracias como tengo aquí Mi desmadre Así que sí Nos vemos al ratito Mira mi sofá Qué precioso Bueno chicas Ya terminé de grabar Otro video No lo puedo creer Que hoy He grabado Cuatro videos Estoy súper feliz Chicas Súper súper feliz Porque aproveché Mi día al máximo Y bueno Acabando de grabar El video De esta coleta Que ustedes ya sabían Qué coleta Ya hacía mucho Que les había dicho Que iba a grabar este video Y no me estaba haciendo guaje Y no lo grababa Pero la tienda Ya me estaba pidiendo Que grabara Que grabara Que grabara Que ya necesitaban Ver el video Así que Ay finalmente chicas Ya cumplí Así que el video De esta coleta Lo voy a subir Mañana mismo Lo voy a editar Mañana es bien cortito Mañana mismo Lo edito Mañana mismo Lo subo Para ya quedar bien Con ellos Porque la verdad Si ya me había tardado mucho Por si ustedes no saben De qué tienda les hablo Pues les hablo De esta Irresistible Me Ellos me han estado Mandando muchas Muchas cosas Yo estoy muy agradecida Con ellos Porque me han mandado Me han mandado Muchas muchas cosas Y ellos dicen Que si yo sigo Haciéndoles los videos Me van a seguir mandando Entonces a mi me conviene Chicas Porque son cositas Que realmente yo necesito En mi vida Como por ejemplo La Moonstone Que es la rizadora Que te hace los rizos A base de vapor Esta como se llama La Zafiro Que es la rizadora Para hacer estos rizos Que es la que utilicé Es esta Miren Ellos también me la mandaron Entonces Mis extensiones Que son mis favoritas De favoritas Mis extensiones De aquí De Irresistible Me Y así chicas Entonces estoy muy Muy agradecida Con ellos Así que Hay que cumplir Así como ellos Me mandan cositas Pues yo también Tengo que cumplir Pero Si chicas Ahorita voy a ir Allá con mi esposito Porque ya está aquí Ya llegó Hasta viendo el fútbol Mañana es su cumple De mi viejito chulo Y voy a ir a comprarle Un regalito No sé que comprarle Pero si voy a comprarle Un regalito A mi amor Y si Me voy a apurar Chicas A recoger Ya recogí Todo lo de las compras Y todo lo del maquillaje Ahorita nada más Me quedó el tilichero De con lo que hice La coleta Lo que fue Es el spray El protector Para el calor La pinza Y todo eso Y ya Me voy a ir A quitar Toda la producción Y si A descansar un poquito Porque siento bien cansada Así que nada chicas Las veo al ratito Si ya no les grabo hoy Pues les sigo El vlog mañana Porque ya saben Que cuando me meto a grabar Pues es nada más Puro grabar Y no hago nada Así que Si Las veo al ratito Y si no Pues Mañana Bueno chicas Ayer ya no les vloggeé Mis bellas Porque me puse a Me puse a A recoger Todo mi tiradero Me fui a estar Un rato ahí con mi esposo Y hoy ya es Jueves 9 de junio Hoy está De manteles largos Mi esposito Chicas Felicidades a todos Que estén cumpliendo años El día de hoy Allá mi amor En la cocina A todos los que estén cumpliendo años El día de hoy Jueves 9 de junio Especialmente A mi esposito Hermoso Dorado del alma Que hoy Cumple sus 39 primaveras Chicas Dice Ay mija Ya estoy viejo Pero yo le digo Que viejos Los cerros Si aún Enverdecen El alma Es la que nunca Envejece Chicas Esta siempre Permanece joven Aunque lo de afuera Pues Eso es vano Chicas Con el tiempo Se va O sea A veces Pensamos Ay Ya estamos bien viejos Se nos ve Se nos ve la ruguita Se nos ve la ruguita Por allá Entonces Este Al último no fue Yo ahorita Me ando Bueno me voy a listar Porque vamos a ir Voy a ir con la chica Que me está reglando Mi vestido Para que me lo mida A ver Cómo es que Que va Lo que le tiene que hacer Porque si no me gusta Cómo se me mira Cómo es que me queda Me voy a tener que comprar Otro chicas Y la verdad No quiero Porque ese vestido Si me gustó mucho Tengo miles De cosas que hacer Hoy Tengo que ir a buscarle Al niño A un Como tipo Botines Que va a necesitar Para el baile sorpresa Del baile De mis sobrinas El traje no Porque el traje Va a ser un traje Rentado solamente Eso ya está arreglado Y vamos a ir a buscar La ropa Que va a usar mi esposo Porque yo y las niñas Pues ya Ya estamos Y no sé Qué vayamos a hacer Hoy chicas Les voy a ir a comprar El regalo a mi esposo Chicas No sé Un perfume yo creo Porque mi esposo Es súper amante Súper fanático De los perfumes Es lo que le voy a ir a comprar Y no sé Si vayamos a salir a comer Porque él dice Que no tiene ganas de carne No quiere comer carne Porque les cuento Que hicimos carne asada El miércoles Y hemos estado comiendo carne A lo que fue ayer Y hoy también Desayunamos carne Así que Él dice que ya está Hasta la máxima capacidad De carne O sea Hasta la madre de carne Ya no quiere carne Y no sé Y no sé Que vayamos a comer Al rato Él ahorita está durmiendo Chicas Como se levantó Súper temprano Y como les digo Que le cancelaron Al último Se fue a dormir Ahorita Yo ya tengo todo limpio Ahorita ya me voy a empezar A alistar Sí Y alistar a las niñas Y para irme Y sí Para hacer eso Así que Solo quería darles La bienvenida Ya ven que ayer les dije Que no sabía Si les seguía blogueando O no Y no Como no blogueé Pues por eso Hasta hoy Así que Las veo Ah Se me olvidaba Mandarle una Súper Súper Felicitación A Ivana Ya que ella es Del mismo día Que mi esposo Amiga Felicidades Ya sabes Que siempre te he dicho Que a tu cumpleaños Siempre lo voy a recordar Porque es el mismo día De mi esposa Así que Muchas felicidades Para ti Espero y también Te la esté súper pasando De lo mejor Y qué emoción Que ya falta bien Bien poquito Para que te vayas A hacer lo de tu cirugía Ay amiga Qué padre Ay yo estoy nerviosa Pero bueno Nada Solamente quería felicitarte Así que Ahora sí chicas Los veo ahorita Bueno chicas Pues ya Estoy lista Disculpen que no les grabé Pero andaba hecha La cochinilla chicas Porque se me estaba haciendo Súper tarde Ahí el pajarito Sí El pajarito mi amor Ahí el pajarito A ver si A ver si puedo hacer Todo lo que Lo que quiero hacer Patecita mami Y Junior no va Él se va a quedar Ya saben que no le gusta Seguirme Y otra cosa Es que Van a venir por él Para ir a ensayar Y mi esposito Fue Hacer un mandado Chicas Y qué bueno Porque quiero ir a comprarle Su regalo Y con él aquí Pues no iba a poder Hacer nada Y vean Este es mi maquillaje Que me hice Bien sencillito Vean chicas Traigo mucho iluminador Y no me la van a creer Mis bellas Estoy utilizando El iluminador De Profusion Unos que compré En En cómo se llama En En Déjenle ajo la música Porque me desconcentro Unos que compré En Ross Que son así como Unos pomitos Y la verdad es que Me encantaron Vean cómo es que queda El glow Bien bien bonito Chicas Me encantó Y bueno pues Me puse mi coleta Vean Me gusta mucho Cómo se mira Qué mi amor Sí mi vida Y bueno pues ya me voy Chicas Porque me está esperando La chica que me va A arreglar mi vestido Para tomarme las medidas Me está esperando Así que Oh sí Así que nada Mis bellas Las veo al ratito Bueno chicas Pues aquí llegando Con mi esposito A Kroger No quiere saber Nada de restaurantes ¿Qué dice? Oh sí No quiere saber Nada de restaurantes El hombre ahorita ¿Verdad mijo? Nada Yo le quería festejar Su cumpleaños Ella no podía Comprar sola Porque llegó Yo quería festejarle Su cumpleaños Chicas Mañana Pero no quiere Dice que no tiene ganas Que no tiene ganas De hacer nada Mañana de hecho Va a venir Calibre 50 Aquí al Al Atlanta Coliseo Y yo le decía Que fuéramos Para ir a celebrarlo Tampoco quiere Tampoco quiere Dice que no Que no trae ganas Pero saben que chicas Porque no quiere Mi marido celebrar nada Porque se quiere Quedar a ver su fútbol No conociera Mi gente El domingo El domingo Ok Bueno pero vamos A ver movies Y ahorita Dice que no se le antoja Nada de carnes Ni nada de eso Vamos a hacer Unas entomatadas Venimos a comprar Unas cocinas Que ocupamos Para cocinar Unas entomatadas Mi mamá se quedó Con los niños Allá en la casa Nada más Jimenito Se vino Y ni mi papá Tampoco dice Que tampoco tiene Ganas de comida De la calle Nadie tenemos Ganas de comida De la calle Bueno yo si Tenía ganas Como de Una carne De allí Del Pepe's Pero pues Para ir a festejar A mi esposo Pero él no quiere Entonces Pues vamos a festejarlo Como él quiera Con unas entomatadas Allá en la casa Y eso es lo que vamos a hacer Y nos vamos a poner A ver una película Y a roncar Y a roncar Y mañana Oh amor Mañana nos invitaron A una fiesta ¿De quién año? De esta Alondra La niña de Angelina Y yo creo que si Vamos a ir mañana A esta fiesta Chicas Porque como ellos Vinieron a la fiesta De Jimenita Pues se me hace feo No ir Entonces Es una fiesta Para Para la niña Que va a cumplir años Mañana Bueno cumple años Hoy Ella es hoy Del día 9 De De junio Igual que mi esposo Pero se la van a celebrar Hasta mañana Así que si mis bellas Las veo al ratito Vamos a agarrar Unas cositas aquí Y yo las veo Más al ratito Mi niña ¿Dónde quería ir? ¿A Disney? Quería ir a Disney Chicas Pero hasta mañana Y yo creo que ni mañana Yo creo hasta el domingo Oye Oye A Mayna A Mayna A Mayna A Mayna ¿Qué traes tú? ¿Eh? ¿Presas? Sí ¿No? Están muy bonitos Ponlo acá Ponlo aquí ¿Eh? Ya ¿Dónde están? Oh, sí Pinches aguacatillos Están bien pichirrientos Amor Nomás unos 3 Unos 2 Nada más Pero ya estos son los caros Vean chicas Pinches aguacatillos Bien pichirrientos Sí Bien caros A 1, 28 De estos Se ve así que están mejor estos Uno nada más Porque luego tienes que ir a Coch Sí Chicas Me voy a llevar un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un Tom style Pues Sí ¿Tú qué quieres? Sí ¿De qué lado? Me voy a llevar un Esto vean Para hacerle un Un paisecito a mi esposo Pues ya que no quiere Nada Ni cake Ni nada Pues he perdido Un pie Para Ahí comérnoslo Ahorita después de que ya comamos En lo que En lo que cocinamos Pues se hace el pie En el horno De nuez Amor No de nuez no De nuez no Porque luego me salen granos en la cara De vainilla ¿Qué es? De vainilla con fresa Con chocolate No sé Andamos agarrando una nieve Chicas De esa de la mejia De la mejia Para ponerle el pie arriba No hay vainilla con chocolate Con 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 Fresa De nuez ¿Quieres llevar de nuez? Ay amor Pues llámate a pasar de nuez Pues No le haces Amor ¿De chocolate? No De chocolate yo no quiero Mi chocolate muy poco Llámate a la de nuez Pues Uno Uno no es ninguno Bueno chicas Nos veo ahorita Vamos a decidir que nieve Nos vamos a llevar Y Nos veo ahorita Chicas Le digo a mi amorcito que 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 irónica es la vida Porque el que trabaja un chingo El que trabaja un chingo Este No quiere hacerse nada El prefiere mejor para sus hijos Y para mi Dice que no tiene nada de ganas de hacer nada Chicas Se siente muy triste Extraña la playa Extraña Panamaciri Y por eso se siente muy como Desganado Así que Yo creo que para el año que viene Chicas Primeramente Dios nos dé vida y licencia Nos vamos otra vez a la playa Pero Nos vamos a quedar hasta el cumpleaños De mi esposo Para que se la pase así El día de su cumpleaños Oye Es amor Dice Varias chicas me estuvieron preguntando Que por qué Nosotros no salíamos de la playa Que por qué nada más Estábamos ahí Que por qué no íbamos a hacer otras cosas Porque vamos a la playa ¿Cuál es la razón mi amor? Porque vamos a la playa Para ver Para que puedas mirar Exacto Vamos a la playa No vamos a parques acuáticos Vamos a la playa Acuáticos Parques acuáticos Que aquí hay dos Si bien perrones Para que podemos ir aquí el domingo Sábado Y parques de juegos Igual Diversiones Bailes Igual Todo Ven chicas Esa es la razón Por la cual No hicimos otra cosa más Que estar en la playa Porque mi esposo dice Si voy a ir a la playa Es porque voy a pinche disfrutar Y voy a estar en la playa Y no voy a dar Es más chicas Con decirles Que él no quería ni andar en la alberca ¿Verdad que no amor? No Si anduvimos un poquito en la alberca Fue por los niños Porque estaba de noche Porque nos tragan los tiburones Yeah Y por los niños Porque ellos querían estar en la alberca Pero a mi esposo Le gusta estar Todo el tiempo en la playa Porque dice Yo a eso voy No voy a ¿Cómo se llama? A otras cosas más Que a disfrutar de la playa Del mar Del mar Y pues sí Eso fue lo que hicimos Y para nosotros No se nos hizo aburrido A mí me encantó Me encantó mucho Estar allá en la playa Ay nos la pasamos La verdad chicas La verdad chicas Nos la pasamos súper chingón Obviamente no les grabé todo No les grabé todo Porque ya saben que andaba grabando con mi celular Y se me descargaba Pero Nos la pasamos al máximo La verdad fueron unas vacaciones excepcionales Que uff La verdad sí Sí nos la pasamos muy muy bonito Y Mi esposo dice que mil veces la playa Que Orlando ¿Verdad amor? Él Dice que no Que mil veces Disney Ah Disney Bueno Disney Nada más que pues Si vamos a Disney Es por los niños chicas Pero Mi esposo mil veces Prefiere la playa Y Y pues sí Pues como les digo No se hizo nada Por su cumpleaños Mañana Va a venir el commander No no El commander no ¿Cómo se llama mejor? Calibre 50 Y teníamos planes de ir Pero él dice que Como que no tiene mucho Mucho Así como ánimo Yo creo No sé No sé No tiene mucho ánimo Y la verdad Yo sí tenía ganas de ir Pero así que digan ustedes Que mucho ánimo Como otras veces No Y entonces pues no No vamos a ir Y Ya falta bien poquito Para la Para la fiesta De las hijas de mi prima Y pues ahí Vamos a disfrutar Así que Pues no No hay para qué ir mañana Vamos a ir a una fiestecita Bueno no sé Todavía estoy en Veremos Porque tengo muchas cosas que hacer Y hoy ya no hice nada Ya no hice nada Chicas Porque Se me atravesaron Otros imprevisos Y pues ya no hice nada De lo que tenía que hacer Pero mañana Pero no sé Si lo voy a hacer mañana O hasta el domingo Porque mañana Si quiero ir a esa fiesta Llevar a las niñas Y bueno A ir todos Vamos A darle de comer Los zancos Han quedado un pancho Si pues tenemos que llevarnos De este ¿Cómo se llama? ¿Bloqueador? No, no, no ¿Cómo se llama amor? ¿Eh? ¿La cosa que te echas? Repelente Repelente Chicas La cosa que me he hecho No se puede decir Y a mí se me gusta Y a mí se me gusta Ir a las fiestas de ellos Porque hacen una comida Bien rica Así Vamos a ir mañana A la fiesta Yo creo Todos Ya me dio hambre Ahornear el pie Que perdí el pase Los chiquillos de acá Tengo mañanitas A mi esposito Así Yo le quería comprar Un cake Pero Ya no pude hacer nada Porque Vamos a trabajar Mami No le fuimos a comprar Su regalo A tu papi Mi marido quiere Otro regalo Chicas Él quiere otro tipo De regalo Ya saben ustedes Que es lo que quieren Pero ahorita no se puede Ahorita no se puede Bueno mis bellas Nos vemos un ratito Platillo especial Para el cumpleañero Sale Platillo especial Para el cumpleañero Y acá hay cecina Sí mi amor Ya se está haciendo Falta el aguacate Happy birthday To you Happy birthday To you No ganó Happy birthday To a friend Happy birthday Day To you Tu comida amor Porque te vas a comer Bien bien rica Que te hizo tu suegrita Bien ¿Te da ma? Estamos festejando chicas Es el cumpleaños Bueno chicas Y finalmente quedó El pie Vean Vamos a acompañarlo Con una nievecita Veanle a tu abuelita Y a tu abuelito Diles que ya está el pie Mamá Pórale Aquí está el cumpleañero En vez de cake Para comer pie ¿Verdad amor? Mami ¿A quién no le gusta pie? ¿A quién? A mí ¿A quién no te gusta mami? A mí no me gusta este Pero sí me gusta el cheesecake Bueno chicas Lo vamos a Este no es cheesecake Este es Raspberry Pie Bueno chicas Vamos a comer Y las veo ¿De los otros? Ah no Sí De los otros No ¿Tienes una idea? No, señor No relación con Paul y Karen ¿Quién es ella? Bueno, para ahora Ella es una niña ¿Tiene algo? No, nada 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 No parece Como alguien Se rompió Para mí Parece Se terminó El 9 de junio Ya estamos a 10 de junio Ya es con las 12 de la noche Chicas Me voy a quitar toda la producción Me voy a desmaquillar Chicas Y me voy a lavar El cuerpo Ya es bien tarde Mis bellas Me voy a bañar Ahorita Voy a ponerle pijama A Jimenita Ya la voy a bañar Hasta la mañana Porque les cuento Que nos pusimos a ver La película Que les dije Que íbamos a ver Y Ay Era una película Bien fea Me traumé Chicas Con esa película Era de bastante Bastante Pero bastante Terror Les voy a dejar el nombre En la cajita de información Para que la busquen Pero la verdad Si es una película Que si son ustedes Así que Les da mucho miedo Mejor no la vean Porque Ay A mí si me dio Mucho miedo Esa película Y bueno Este Pues ya voy a cerrar El vlog Aquí mis bellas Porque ya es súper tarde Ya no les voy a bloguear Nada más Así que Las quiero mucho 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 Nos vemos ¿Eh? Ajá Así que Las quiero mucho 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 Mis bellas Que Diosito Me las bendiga Y nos vemos En otro Vídeo Bye Bye